¿Qué pasa con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba? Saqueo Báez Guerrero es uno de los activistas que más ha resultado detenido en las últimas semanas. En lo que va hace mes, el mes de agosto, Saqueo Báez ha resultado detenido en seis ocasiones por el activismo diario. Repito, a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor del respeto a los derechos humanos y a favor del bienestar del pueblo cubano. En este momento, hoy sábado 29 de agosto, Saqueo está detenido en la unidad policial del Cotorro. Más de la mitad del mes de agosto, Saqueo lo ha pasado en calabozos de unidades policiales. Mira, nosotros luchamos con la libertad y la democracia de Cuba. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! Somos activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias, hermanos. Tenemos un preso de Unión Patriótica de Cuba para que seamos por qué luchamos nosotros por los derechos de todos los cubanos, por sus signos, por sus signos, por sus signos. Tenemos que luchar por la libertad de Cuba. Ahí está mi teléfono ahí y otros hermanos para que seguran a la causa. Tenemos que defender los derechos humanos de Cuba que se ha ampliado diariamente. Tenemos que luchar con nuestros hijos, con nuestra familia, con ustedes mismos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Tenemos que defender los derechos humanos de Cuba.